El otro día les pregunté que qué amigo de Guadalajara creerían que iría a visitar, y creo que la respuesta era más que obvia. Folly Tech es un amigo que tengo desde hace un poco más de un año, y estando en Tierras Tapatías no podía dejar pasar la oportunidad de conocerlo. Así que el día de hoy les presento otro video de Chachareando en el Tianguis el Baratillo. ¡Qué onda, mens! El día de hoy venimos al Tianguis del Baratillo. Ya los traje anteriormente, pero el día de hoy venimos más temprano a ver si encontramos mejores joyas. Y venimos con el compa de siempre, ya lo saben, el buen Mavis. Venimos a grabar un videazo a ver si encontramos joyas aquí en el Tianguis, ver qué pasa, ¿no? Y traigo un invitadaso que la neta pues no podía faltar, que es aquí de Guadalajara, el buen Folly Tech, Folly Berto para los compas. ¡Yo te conozco! Y pues el día de hoy vamos a ver si encontramos buenas cosas, vayan a ver su video a su canal, vayan a ver su video al canal del Mavis, y pues empezamos. Hola mi amor, ¿cómo estás? Estás viendo porno solo, en serio. Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para los videos del canal. Les presento a Binomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Se puede desde todas las plataformas, ya sea Android, iOS e incluso PC. Te enseñaré cómo invertir dentro de la app. En este apartado solo seleccionaremos cuánto queremos invertir. En este caso yo invertiré 200 dólares. Ahora observaremos con atención la gráfica, ya que la decisión más importante es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a subir. Ahora solo tengo que esperar si la gráfica sube o baja, sinceramente, el momento de más emoción. ¡Y listo! Como ven aquí está mi ganancia gracias a mi inversión. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app. Por eso en la descripción te voy a dejar un link con mil dólares ficticios para que puedas practicar en tu cuenta demo. Y así generar más ingresos. Y recuerden que la app es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, empecemos con el video. Ah, sí está muy bueno. Inmediatamente llegando al dianguis vimos este puesto de jericayas. Que por cierto, le mando un saludo a la señora si llega a ver este video, que es muy poco probable. Pero Foley nos dijo que las jericayas son muy buenas y no hay en la Ciudad de México, sinceramente. Y lo confirma mi reacción al momento. Ah, sí está muy bueno. Sinceramente, una completa delicia. Si algún día alguien de la ciudad llega a ir a Guadalajara, créanme, pruébanlas. No se van a arrepentir. Entonces aquí ni de pedo vas a encontrar torta de tamal, güey. Posiblemente haya algún loco, güey. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. Conozco un lugar en el que te preparan chilaquiles de torta ahogada, güey. No, madre mía. Inmediatamente llegando al tianguis del baratillo, empezaron a aparecer cosas bastante buenas. Solo para recordarles que tanto en el canal de Mavis como en el canal de Foley, hay compras que se hicieron exclusivamente en esos canales. Así que enteramente les recomiendo ir al canal de Foley y al canal de Mavis, que estarán respectivamente los links aquí en la descripción del video. Sin más dilación, empecemos con la cacería. Güey, esta güey nomás. Épica, güey. ¿Cuánto costaba, cuánto recuerdas que costaban estas consolas, chicos? ¿Como 15 horas? 20 pesos, güey. 20 pesos, güey. ¿Esta es consola? No, es puro case. El case. Vale, gracias. Este, hermano. Eres el Spector, ¿no? Ah, sí. ¿Qué onda, bro? No, por ti, ¿o qué onda? Ah, ¿verdad? Ahí va, me salve esa. Ah, está muy liguita. Ah, por favor, es puro de youtuber. Es tan amarillito. Para el blanqueado, güey. Japonesa. ¿Es japonesa? Ah, cierto. Estoy viendo las motos y la... ¿Cuánto tienen estos juegos? Es que ocupas de checarlos, porque hay unos que no vienen en sus cajas, muchachos. Y el de este que trae una espada. Ah, el 007, versión crash, güey. Kali, ya me robaron. Ahora es mi hijo, ¿no? Las orejeras. Ay, qué mal. No. No. ¿Eso en cuánto? Qué feos modos. El esbo. Ay, no, maldito. Rata, sócala y se me pudren en el infierno. Cinco minutos después. Mira qué feo. ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Me lo robaron? Ay. Aquí dejen su F por esta chica, porque acababa de experimentar un robo ahí en su puesto y al parecer no se dio cuenta. Esto es algo con lo que tienen que lidiar los tianguistas a diario. Tienes que ponerte las pilas porque te pueden robar muchísima mercancía. En este caso, por eso tardamos un poco con la chica, porque por más que le enseñaba los juegos y así, pues estaba frustrada por lo que le había pasado y sí, la entiendo. Creo que estuviera igual si me hubieran robado algo del puesto. Pero bueno, continuamos con la compra. Nunca me había emocionado tanto por un simple cable. En esta ocasión encontramos el adaptador de Kinect para convertirlo a USB, ya sea para ocuparlo en una PC o en las Xbox 360 que no salieron con entradas de Kinect. Y dirás, ¿para qué quieres ocupar un Kinect de Xbox 360 en una PC? Pues ahí te va querido amigo, un Kinect de Xbox 360 y también el de Xbox One, aparte de ocuparlo en la consola, también sirve para ocuparlo como webcam. Y mi función favorita, ocuparlo como escáner 3D. Hay personas que tal cual escanean modelos, cuerpos y tal, y pasan a imprimirlo en 3D. Sinceramente, por los Kinect que actualmente están en 100 pesos en los Tianguis y el adaptador en 150, que pues el adaptador también fue un ofertón, si lo buscan en el mercado está algo cariñosito. Pero con este precio tendrías un escáner 3D totalmente casero, entre comillas, que básicamente para eso es el Kinect. De una forma muy económica para todos tus proyectos, yo creo que es una joyita. ¿Y la 64 verde en cuánto la tienes? Ese lo tengo en... Con la Xbox One te salen mil pesos, sin juego. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Oye, veo que la tienes como al revés. Está al revés, da cuenta lo de abajo en negro y el este, ¿cómo se llama? Y esa está al revés también, ¿no? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Cuánto tienes la esa? Esa te la dejo en 800 sin juego. Entonces dijiste mil y ochocientos. Mil y ochocientos, sí. Contreras con un control y con su fuente. Un control, fuente y el cable de video original. Ok. ¿Cómo aceptas mil seiscientos por las dos? ¿Vas a ser de las dos una? ¡Qué jugada fue esa! A ver aquí, señores conocedores de Nintendo, quiero que me digan aquí en los comentarios si verdaderamente valió la pena. No entiendo por qué la consola venía tal cual con un pedazo de una carcasa y un pedazo de otra. En sí como que estaban invertidas. Así que por lógica decidí comprar las dos para armar de las dos una sola consola. Sé que suena estúpido, sé que suena raro, pero pónganse a pensar. Tan solo la consola de la edición de Donkey Kong 64, que es esta verdecita que están viendo, cuesta alrededor de dos mil quinientos, un poquillo más la consola así tal cual. Y encontrarme la cienterita la verdad es que es un lujo. Además de que eran dos consolas, obviamente eran dos controles, era dos todo. Dos fuentes, dos cables de video, yo siento que fue la chuleta de chuletas. Los quiero escuchar aquí abajito en los comentarios si verdaderamente valió la pena, yo creo que sí. Tengo el motor, ¿en cuánto la van a estar? ¿Cuánto me dijiste? Dos mil ochocientos. Ya ves que a mí no cae nada, no dicen las más o no. ¿Entreguen su cargador? ¿Y es lo menos por esta? Sin el cargador, dos siete. Dos quinientos no me lo acepto. Es que el hack ese se va igual. ¿Ah? El carla, la memoria, todo eso. Tiene bien toda la tienda. Mira, dame dos seis. Y te voy a dar esa de la... Ay, que te iba a bajar igual. Ya lo que sube ya no baja mi baudito te ve. No, no, no. ¿Qué chicas, mamá? Dos quinientos no hay solita. Échalo. ¡Agua, puu! ¡Agua! Cáralo, cáralo. Da nuevecito. Aquí decidí llevarme esta Playstation Vita, ya que pues nunca he tenido una Slim. Y sí, conocedores de la Vita, yo sé que es mejor la FAT porque tiene una pantalla. Y algunas cosillas por ahí que quizás convenga más. Pero también tienen que aceptar que esta consola no le pide nada al diseño, por ejemplo, de la Switch Lite. Es una consola que se ve actualmente, se ve nueva. Ya que sus acabados y eso podría decir que son acabados premium, que me gustan más que los acabados de la FAT. Simplemente por estética, esta consola me gusta más y claro que sí, la tengo que tener. Esta sería la primera Playstation Vita Slim que tenga. La verdad me da mucha curiosidad tenerla, jugarla y sentir cómo se juega en ella. Y bueno bros, este video ha llegado a su final. Fue todo un placer conocer Guadalajara, conocer a Foley, conocer a SR1, conocer a toda esa gente de Jalisco. La neta, un gustazo. Igual a los suscriptores que me llegaron a reconocer, pedir una fotito, una que otra, la neta, gracias. Van a seguir habiendo más videos de Guadalajara, de Tianguis, empeños, de todo un poco. Así que si quieren saber más de allá, sigan apoyando con sus likes, sus comentarios y todo eso si quieren aparecer en los siguientes videos. Sin nada más que decir, yo soy Xpector a.k. el dios de esta basura, mi compa es el Mavis y nuestro invitadaso de hoy es Foley Tech. Todos los canales están en la descripción de este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!